¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Muchas cosas entre nadie es lo million! ¡Muchas cosas entre nadie es lo mejor que tiene que dar! ¡Gracias! 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 ¡Arriba de los cielos! ¡Es el poder! 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 ¡Arriba de los cielos! ¡실 poder! ¡Es el poder! ¡De los cielos! ¡Gloria! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 que Jesús se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se está moviendo el poder, Dios está moviendo el poder, , se mueve con dragón , se mueve con dragón , con su rapón , , ... ¡Gracias! 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 Los locos de la ciudad, la gente es pequeño Los locos de la ciudad, porque andamos con la vida predicando la verdad, porque andamos con la vida predicando la verdad, pero vivo la alegría Como yo, como yo, como yo, soy Jesucristo Soy la tierra de la ciudad, la he dividido Pero aquí con la herida, como los locos ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Hasta un viaje largo! ¡Aleluya! 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 ¡Que desde el clavo del satanista hay que matar un recado al diablo! ¡Desequí va la victoria de mi gracia! ¡Te ha rogado la rodilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!